Agradecerle por la ayuda que me ha dado, que ha sido una gran ayuda, por todos esos años que he estado ahí, y ha sido una inmensa ayuda, porque como no somos de recursos altos ni nada, entonces sí ha sido una gran ayuda para mí y mis papás, porque sabiendo cómo ellos trabajan, entonces hay gasto, y aquí en Ecuador la vida es un poco más difícil, y igual para acceder a los estudios también sí es un poco difícil, y pues muchas gracias por toda la ayuda que nos ha dado, incluso para mí, pues muchas gracias, y por la ayuda que me sigue dando más que todo, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muy bien, y yo quiero preguntar, ¿cuántos años faltan para ser listo de esta educación? Para mí, para terminar, terminar ya es casi un año y medio, más o menos. Un año y medio. Un año más y medio, porque como, o sea, los semestres no es común en teoría, son un poco más cortos y te dan más que todo, y es la práctica más que teoría, y también en la universidad te dan demasiada teoría, o sea, los primeros semestres son demasiada teoría, en cambio acá es más práctico. Sí, ahora es más práctico. Sí, entonces es más práctico. Sí, sí. Muy bien, y de nuestra parte de austriacos vamos a desear mucho éxito en tus estudios, y quizás un año próximo vamos a ver de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chao, chao. Gracias.